Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más del anime Pretty Soldier Sailor Moon y bueno, ahora en esta ocasión se trata de una figura de la marca Van Presto de la línea Girls Memory de Sailor Moon y bueno, en esta ocasión la figura que vamos a revisar será a Sailor Venus o en otras palabras Minako Aino del anime Pretty Soldier Sailor Moon de la marca Van Presto línea Girls Memories bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije, esta es Sailor Venus precisamente, o sea Minako Aino o como se le conoce acá en Latinoamérica como Mina Aino y bueno, como todos sabemos Mina, o sea Minako, como todos sabemos tiene una, también tiene otra identidad como Sailor Senchi que se llama Sailor B y tuvo su propio manga llamado God Name Wa Sailor B pero ese, 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 pero ese, ese manga jamás fue un anime bueno, y además como todos sabemos, como su identidad civil como Minai, ¿no? ella es, eh, es lo mismo que Usagi, que es, es perezosa y, y una actitud no muy buena, eh, por si decirlo, eh, al igual que Serena o sea Usagi, eh, pero como todos sabemos también, eh, una de sus aficiones es, eh, ser, eh, eh, es jugar voleiboy eh, eh, voley, eh, voley, 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 eso quería decir voleybol, eh, le gusta jugar y también, le, y también es cantante y bailarina amateur eh, 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 Mina, y bueno eh, eso es lo que yo sé en cuanto en cuanto a lo, a su afición y a su, a su, a cómo es su personalidad civil también recordemos que, eh, su cumpleaños es el, eh, eh, es el 22 de enero bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a, a en cuanto a Minai, ¿no? y, bueno, bueno, acá pueden ver a esta figura, bueno, podemos ver que, eh bueno, eh, debería bueno, podemos ver que, eh, eh eh, eh eh, ahí está, sí ahí, ahí, ahí la puse un poco bien en su, en su base bueno, aquí podemos verla con su, eh, con su uniforme de Sailor Senchi, de Sailor Scout bueno, podemos ver que su cabello es rubio rubio claro, como ustedes pueden apreciar podemos ver que, eh, su cabello tiene un lazo de color rojo eh, bueno, su cabello es bastante largo, eh podemos ver que, eh su piel es de color, eh, beige igual que todas las Sailor Scout eh, podemos ver, bueno, podemos ver que, eh podemos ver ahí su, su cara podemos ver que, eh podemos ver que sus ojos son de color azul está simulada también su boca y su, y su nariz tanto su boca como su, bueno su boca está detallada y también su nariz, eh podemos ver que, bueno por el largo del pelo eh, no se le ve bien su, eh su cintillo metálico que tiene un, un objeto un, una joya decorativa en lo que es el centro del cintillo podemos ver que su collar es de color, eh, naranja bueno, podemos ver que, eh podemos ver que su blusa es de color blanco con su cuello marinero en color, eh, naranja con, eh, por, con con líneas blancas podemos ver que el lazo de su blusa tiene un, eh, este color podemos ver que el lazo de su blusa es de color, eh, morado con, la, con una joya decorativa de color rojo sus guantes son de color blanco con, con bordes en color naranja podemos ver que su falda es de color, eh eh, su falda de color naranja y podemos ver que detrás de ella tiene un, eh, un lazo en color amarillo eh, también podemos ver que, eh podemos ver que sus zapatos bueno, podemos ver que sus zapatos son, eh, son zapatos de tacón con tobillera como ustedes pueden apreciar eh, de color naranja eh, y, y como siempre está muy sexy y atractiva con sus, eh, zapatos de tacón porque ella, como yo ya dije ella es bastante es bastante sexy como todas las, eh, Sailor Senchi y, bueno ahora a continuación voy a hacer unos comparativos de tamaño con otras, eh, Sailor Senchi que tengo por ahí espéreme bueno, acá tenemos una comparación doble con, eh, Sailor Mercury o sea, Sailor Mercury o Mimisuno y con Sailor Mars o sea, Regino eh, podemos ver que son casi del mismo tamaño y, y la y las tres muñecas son precisamente de Van Presto de la línea Girls Memories bueno ahora las voy a hacer a un lado bueno bueno, y aquí la tenemos eh, junto a Sailor Jupiter eh, podemos ver que eh, son también son del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar también son de la y también son de la misma marca bueno bueno, finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Sailor Moon a los fanáticos de cualquier anime eh, aparte aparte Sailor Moon como por ejemplo los de todos otros de Toy Animation como Mikami o Dragon Ball o o Saint Seiya o Slam Dunk entre muchos otros también se los recomiendo 100% y bueno esta figura yo la compré en el Persa Bio Bio hace ya como hace una o dos semanas atrás y me costó bien barata me costó 10.000 pesos la compré junto con eh Sailor Jupiter que también la voy a revisar ahora y bueno y además eh y ahora solamente me está faltando en este mismo tamaño a Sailor Moon o Usagi Tsukino eh me está faltando en este mismo tamaño y bueno y además yo ya la tengo reservada y la quiero comprar a fin de mes y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar dar su me gusta suscribirse a TF Coyote F1 activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao